Que el movimiento deportivo de una mesa se encuentra muy contento con esta designación no nos sorprendió porque hemos venido trabajando durante muchos años y reconocer a nuestros trabajadores como en esta etapa del 2020 en medio de la COVID no nos hemos alejado de practicantes sistemáticos o sea que hemos tenido una vinculación directa con el practicante sistemático en cada uno de los lugares atendiendo a los abuelos, atendiendo a las embarazadas, atendiendo a los adolescentes en diferentes vías para llegar a ellos pero lo hemos hecho de esa manera la vinculación que tenemos con diferentes organismos, con salud, con educación, con la ANA con la CTC, con la federación, con los CR eso ha sido muy fundamental en nuestro organismo, o sea, intersectorial el trabajo que hemos realizado por eso nuestro organismo se siente muy contento con los resultados obtenidos somos la tercera provincia en Cuba que más aporta a los centros nacionales de alto rendimiento en la actualidad tenemos 106 atletas en los centros de alto rendimiento ya tenemos clasificados para los Juegos Olímpicos dos atletas al LENICIERRE, MARCIA, VIDÓ, y estamos en lucha por la clasificación de otros más o sea que toda una proyección en el territorio el potencial mayor que tenemos es el potencial humano los profesores docentes que se preparan cada vez más somos una de las provincias con menos estructura, o sea, infraestructura deportiva menos instalaciones que tenemos, sin embargo, con el ingenio de los profesores en la reparación de implementos deportivos, en la reparación de medios de enseñanza en el propio verano, como nuestros profesores se ingeniaron para buscar implementos deportivos y desarrollar una etapa estival en medio de la COVID para llegar a la satisfacción de nuestro pueblo un poco más de minutes en el mundo pero más hasta el plan de influencedo de las personas